¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal. ¡Bienvenidos sean, hermanas! ¡Bienvenidos a esta pijamada que se llama Consalsa! Más bien es en el canal de Consalsa. Estamos muy, muy felices de estar con ustedes aquí en YouTube y muy, muy contentos de pasar esta nochecita rica con ustedes, hermanitas. El día de hoy, como siempre lo hacemos, ustedes van a decidir de qué quieren que hablemos, qué quieren que hagamos, si quieren que cantemos, bailemos, disfrutemos, hagamos lo que sea, lo vamos a hacer con ustedes y para ustedes, ¿ok? Y el día de hoy quiero pedirles que antes de empezar, por favor, se suscriban a este canal, que comenten, que nos den su like, que compartan nuestros videos, que eso nos sirve mucho y, por supuesto, que activen sus campanitas para que les avisen cuando estemos aquí en vivo, ¿ok? Por favor, se los pido y suscríbanse a todos nuestros canales, por favor. Oigan, pues vamos a empezar nuestra pijamada porque luego se nos da el tiempo y ya no nos alcanza para nada. Y vamos a empezar presentando nada más ni nada menos que a la productora que anda por aquí, productora, ¿dónde andas? ¡Bravo, bravo, 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 hermanitas! Buenas noches, buenas noches aquí, llegando tarde, pero con toda la actitud ante todo. Así es que, como dijo George, hay que activar la campanita y hay que apoyar, más bien les pedimos que nos apoyen con sus likes y ojalá y no la pasemos excelente esta nochecita, hermanitas. Muchas gracias por estar aquí. Pues esperemos, productora, no les garantizamos nada. Aquí andamos, también anda aquí el don Alejandro. Don Alejandro, ¿cómo está? ¡Bravo! Buenas noches a todas las hermanitas que ya están conectadas, ansiosas de pasar una noche muy agradable. Gracias por acompañarnos. Oye, ansiosas varias que dicen que ya quieren con usted, don Alejandro. Sí, es lo que anduve viendo, pero pues no mandan mensaje ni nada, don Forkita, así como la gente. No, pues dicen que ya de algo a nada. No sé por su nombre. El último suspiro. Oiga, pues... La que alcanzó, alcanzó, don Forkita. Sí, más bien para lo que alcance, don Alejandro. Que alcance, pues sí, ya. Oiga, pues el Fernan no ha llegado, yo creo que anda tras la, tras la de ocho, ya ven que él está al día, en la información. Información al día, hermanitas, así que no se nos pueden quejar, a ver si llegan un ratito, si no, pues ya no moro. Oigan, bueno, pues vamos a comenzar saludando a toda la gente que está conectada. A ver, don Alejandro, por favor, dele, actívele. Dice Rico Sos, hermana Chumuel. Chumuel. Te mando besos, hermanita, bújate. Dice Laura Lorena. Hola, hola, tía Rose. Hola, mi querida Lau. Saludos. Nice tank. Hermanas, hoy no me felicitaron por mi cumpleaños. Cumplí treinta y cuatro y fui a comer con mi familia y el novio. Ay, mira. Ya, tú siquiera se agarraste a los treinta y cuatro. No lo sueltes, hermanita. Vean, los treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho. Te mandamos besitos, pásatela bien padre, disfruta, feliz cumpleaños. Felicidades. Te des un regalote, el hombre. Sí, sí, sí. Ya que sea pachocha, hermanitas, pues, ¿qué le hacemos? Dice Cecilia Candelas. Cuenten la historia de cómo adelantaron a los, no, cómo se adentraron a los oscuro mundo del espectáculo. Ay, hermanita, es muy oscuro este mundo. Ni me lo recuerdes. Te mandamos besitos, hermanita. Dice Basti, adorada señorita Gigi, porfis, ¿me podría usted hacer el favor de mandarme un mi amor, cosa que agradecería mucho? Mi amor, te mando besitos, hermana. Cuídate mucho. Dice Mónica García. Buenas noches, Gigi. Saludos a todos. Saludos, hermanita. Gracias por andar aquí. Dice Hilda del Toro. Hola, Jorjito. Saludos desde Monterrey. Y no a todo el equipo de Enshock. Ay. Porque, hermanita, dinos a quién no quieres pa' echarle sus frijoles. Pues sí, sí que nos diga. Igual es a mí. Ay. Ay, va a ser difícil. Ay, mira, la productora hasta dice, será a mí. Ay, no. Ay, bueno, yo lo dudo. O sea, yo lo dudo, pero bueno, tampoco lo descarto. Dice Ivonne Maribel, ¿qué es? Katakase. Buenos días desde Fukuoka, Japón. Ay, ve. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Órale! Ivonne. Fukuoka. Fukuoka. Ay, Fukuoka. Fukuoka, por allá, en Japón, hermana. Saluditos hasta Japón. Saludos, te amo, me ama, Yamatrina, hermana. Te mandamos. Con salsa. ¿Qué hora se va a ir en Japón? Ay, quién sabe, pero digo. Ya, yo creo, ¿no? En la mañana, pues sí. Ya desayunó la hermana. Sí, ya, ya se come unos chilaquiles. Yo apenas me voy a comer al hombre, hermana. Ay, Dios mío, en sueños. Ahora sí que en sueños, George. Yo soy la pícara soñadora. Dice María Guadalupe Castro Rodríguez. Saludos, hermanas. Saluditos, mi querida Lupita. Saludos, hermanita. Dice R. Gutiérrez. Un saludo desde Quebec, Canadá. Por favor, un saludito para mi esposa Isabel. Gracias. Isabel, hermana, con salsa. Te mandamos besitos hasta Quebec. Ay, ya está bien. Dice Alejandra Niño. Milagro que salieron a tiempo. Pues así como que muy a tiempo, ¿no? Salieron a tiempo, pero no teníamos nada que hacer, Germán. Ya parecemos la Palacios. No, Teresa Silva. Saludos, por fin los veo en vivo. Saluditos, Tere. Mira, dice Ángeles Soto. Ayer me encantó la pijamada. Mea, Rombeto, Verdaguer y toda la familia Carvajal. Saludos desde Chicago. Saluditos, hermanita. Qué bueno que te salió. Gracias. Sí, saludos, saludos. Dice Anita Enríquez. Hola, mis queridos guapísimos. Gracias, hermanita. Saludos. Cuánto halago. Mira, ¿qué quiere que hablemos, hermanitas? A ver. Dice Norma García. Entré en cuanto me llegó la notificación y ya había más de 200 hermanas conectadas. Muchas gracias. Ayer fuimos casi 6,000, me dijeron. Ay, no, gracias, hermanitas. María Hernández, muy guapa la productora. Ay, gracias. ¿Qué te tomas, hermanita? Así síganle diciendo porque anda medio deprimida porque dice que ya está fea y vieja. Síganle lo contrario. Yo no dije esto. El que me dice así es este, que bien dicen ustedes que qué mal nos trata, Gigi. Mira, aquí hay otro rose. Díganle lo contrario, hermanas. Ustedes pueden. Ay, Angélica Verónica. Ay, qué guapa la productora. Yadithi me manda muchos besos. Ay, gracias, hermanita. Que no, tú sigue adelante, tú puedes. No te des por vencida. Ay, lo más te rusa, Iris Vivitaz. No, no, no. Mira, Lucifer Galpach. Saluditos a todos, hermanas. Saludos. Saludos a Gutiérrez Chiapas. Ay, mira. Chiapas, me encanta Chiapas allá. Ay, no, que si no. Espérenme, déjenle abrir la puerta a mi Roque mientras lee. Dice Gumaro Victoria. Hola, señor Carvajal. Te ves muy macha. Por ahí en macha, la vieja. Ay, no, 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 no. Estrella Torres, cuenta de tus amores platónicos del cine. Uy, no, 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 acabamos. ¿Cuáles platónicos del cine, hermanas? Y mira. ¿Cuáles platónicos del cine? Ay, ¿cómo quedamos ahora? No sé cómo estamos. Ya lo sé. No me espera. Ay, don Alejandro. Ay. Ay. Ay, échenme alcohol. Ay. Ay, no, no, no. Ay, don Alejandro es nuevo aquí en el tema, hermanitas. Ya te lo arreglé, don Alejandro, como pude. Bueno, a ver. ¿De cuáles amores del cine? ¿Ya quieres que hable de esas cosas perversas? Ay, no, 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 no. A ver. Creo que sí. Dice Alicia Aguirre. Gracias por tu donativo. Dice, hola, Gigi. Y haz concurso de novios para ver quién tiene al novio más guapo y así te das taco de ojo. Obvio, el mío ganaría. Luego te mando foto. Manda, manda, pero. Manda la foto, hermanita. Manda la foto. Sí, no me digas así. Me lo puedo imaginar de mil formas. No hay cómo ver al que tiene buenos ojos. Tú mándalas, yo veré cómo las veo, no te apures. Dice Ross, qué bonito se le acomoda el cabello a la productora. ¿Ya viste, George? Y tú de envidioso. Y yo le digo que yo pensé cuando llegó que era un casco. Ay, qué raro. Yo pensé que ya andabas de abonero, le dije. Dice Claudia Estrada, como dice mi hijo, ya empezó el Gigi. Saludos, hijo del Gigi. Te mando besos. Angélica, Verónica, de qué bella productora. ¿Ya viste? Eso es. Ay, ve. Mari Gómez, la producer tan guapa como siempre. ¿Ya viste, George? Sigan, sigan, hermanita. Ya le están subiendo el ánimo. Vamos a romper récord, hermanitas. Qué bonita se ve. Nadie le dice que está joven todavía. No, es que tampoco pueden ser mentirosas, ¿no, hermanitas? Ya la edad promedio ya es hasta los noventa. Dice Jaime Jiménez Becerril. Hola, hermanas. Nos encantan las pijamadas porque los podemos ver en vivo. Saludos desde Toluca, de Edgar y Jaime. Ay, mírame, Edgar y Jaime. Abrácense, hermanas, abrácense, dense besos y véanos. Dice Nana, buenas noches, don Alejandro. Le hablan, don Alejandro. Ya le cayó. Buenas noches, ya cayó, ya cayó. Dice Alita de Pollo, eh, guapa producer y don Alex galanazo. Ay, mire, ya llegó a Alejandro contra seis de la otra. No, ya casi lo alcanzo, ya casi lo alcanzo. Zeta Julieta Chavero. Hermanitas, linda noche. Es un gusto estar con ustedes, bellezas. Ah, bueno, ahí ya fuimos los tres. Dice Tiffany Anderson. Mis amores, los saludo desde Florida. Gigi, salúdame, por favor, en llamatrina. Dice mi esposo que me ponga audífonos porque no te soporta. El gringo, mándale un huevo esculero en inglés. Esculeration, gringo. Te amo, me ama, llamatrina, para que más le duela el oído. Llamatrina. Ay, ¿yo qué le hago tú? Ve, ve la gente cómo es de fea, tú que te portas tan bien y que les echas ahí sus buenas habladas y ve. Ay, ve cómo me trata el gringo. Ay, sí, se me hace que porque te quiere, George. O le dolerán los oíditos. No, ya ves que casi no. Ya te habló otra vez el niño. Ay, este ya, que no adelanta. Dice Cecilia, ah, Ceci Lagunas, hermanita, buenas noches. Dice, hola, hola, buenas noches, hermanas, bendecida noche para todos. Ya lista para la pijamada, besos para Roque, Gigi y toda la producción de 69, lista para la pijamada. Gracias, hermanita, gracias. Gracias, gracias. No me han dicho de qué quieren que hablemos o quieren que cante, que haga un show, un concierto. ¿Qué hago? Que no vaya a ser que se te salga la placona, dice. Dice, Rosy García, ¿te tardaste? ¿Por qué no encontrabas la placona, Gigi? Creo que te están. Pues, aunque se burlen, ya tengo mi corega, para que más les arda, ¿eh? Ahora sí ya no me quedo. Ya compré mi pegamento. Dice Meury Malony, dice, la pijamada de anoche estuvo súper buena. Me encanta la abuela Ángela y Rombeto. Saludos, hermanita. Dice Gumaro Victoria, la productora, como siempre, elegante, Miss Dorian Gray. Claro, hermanito, claro. Aprendió de ahí, ¿verdad? Desde este entonces ya. Desde ahí el glamour a todo lo que da. Desde ahí empezaron a decirla, Miss Pantimedia. ¿Quién sabe? Miss Pantimedia. Dice Carlos Guerrero, canta las de Paquita. Ay, las de Paquita están buenas, ¿verdad? Las de... Rata de dos patas. Estoy hablando a ti. Porque eres la de Cheque Blanco. Dice Rachecha. La de la tercera por placer. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Ay, no, qué horror. Ay, hermanita, hasta que se les quite esos infelices que nada más nos sacan el dinero. No. Raquel Chávez. Dice Raquel Chávez, la productora se mira muy bonita, ¿ya viste, George? Ay, ¿ya viste? Oigan, pero dígale que es joven todavía. Ay, no son mentirosas, ¿eh? Ay, pero está diciendo... Pero no los años, George. Calabar con la pierna. Dice Rosaura, no, Roaura Zapata, saludos a la bella productora, a la hermosa Gigi, al incomparable don Alejandro y al irresistible Fernan, lo mejor de YouTube. Gracias, hermanita. Gracias. Gracias, gracias. Angélica Verónica, don Alejandro, yo quiero su último suspiro. Gracias, Angélica. Pues apúrate, hermana. Pues sí, porque no llegues tarde, porque... La cuenta regresiva. Sí, ya vamos al reverso. Dice Mr. Parton. Saludos, hermanita, los amo. Un con salsa para Saúl Parton y un cerveza refrescos productora. Buenas, buenas, don Alejandro. Saúl con salsa. A ver, productora. Sí, mis arnifriscus. Don Alejandro. El balagua de riñón. Dice Keira. Agárrala, don Alejandro. Sí. Keira Lerma, hermana. Cuenta de La Flays y Diego Verdader. Ay, Dios mío. Ustedes quieren que se vea este canal. Ya es el único que me queda. Y quieren que me lo siga. No sean así. A ver, ¿qué otra quieren? A ver, digan. Mira lo que dice aquí Cecilia E. Yo no sé, yo no, yo no sí, yo no sé si se ve joven o no la producen. Lo que sí es que se ve como de tu edad, Gigi. Tú sabrás, échenle alcohol. Una chamaca, una chamaca. Por eso les digo, es que ella cree que ella es un alma vieja. No, es una chamaca. Una muchacha. No, tampoco te burles, George. Dice Estrella Torres. Saludos, producer. Cuéntanos cómo es trabajar con una Miss con salsa 2023. Ay, no, no, no. A ver, cuenta, productora. Ay, ¿qué voy a contar? Pues la verdad, la verdad, dilo. Ahí va, ahí va. Que no te incomode decir que eres feliz. Ah, no, sí. De que soy feliz, soy feliz como una lombriz. No saben los tratos tan maravillosos que siempre nos, bueno, sí, nos da todo el equipo. Es una maravilla de patrón a la Miss. La verdad es que la Miss con salsa no tiene un comparativo con nadie. Porque eso... Alejandro, ¿tienes algo que decir? Puras cosas buenas, don Jorge. Puras cosas buenas. Y agradecido. Ya cállense, ya nos sigan. Ya. Nos van a hacer llorar con tanto alado. A ver, síguele tú, trabájale. Rosa González en Corea. ¿Ya vieron cómo me trata súper bien? No, no, es un pan de Dios. Rosa, hermana, saluditos hasta Corea. Dice, saludos, mi periodinámico, desde tierras lejanas, Corea. Besos, hermanas. Saluditos, mi querida Rosy. Madama Yuki. Saluditos, mi querida Rosy. Yigi, mamá de la venenito, invítalo un día. Ahí no se anda así. Ay, no, 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 no. A ver, ¿otro? Píquele, don Alejandro. Ay, creo que ya se nos fue el don Alejandro. A ver, póngale un... Todavía aquí, todavía respiro. Ah, dice Gerardo Gómez. Yigi, échate la que le gusta a mi esposa. Producer, usted bien linda. Don Alex, saludos. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. ¿Cuál le gusta? Ni dijo cuál le gusta. Ah, que tú dices la que le gusta a su esposa. Pues préstala, mi hermana. Que le mates más, dice. Desde cuándo está pidiendo eso el George y nada más, ¿no? Sí. Alessandro. Alessandro. Ah, sí. Y más si se quita la placona, ¿eh, Gerardo? La verdad. Cuidado. O Micha y Micha. Con y sin. Me van a poner de aquí para acá, placona. De aquí para acá, sin placona. Ya tú me vas diciendo derecha, izquierda, izquierda. Otra vez izquierda, derecha. Pues sí. Dice Alexandra Franco. Me muero, me muero. Qué felicidad. Dola desde Colombia. Hermanas echando pinzas. Digi, cuenta la historia de las extensiones cuando era niña. ¿Cuándo era niña? Los amo. Productora, déjala. Alejandro por mí. Estoy guapa. Ay, mira, mi querida Alexandra. ¿Qué tal? Si quieres tijeras, me dijo. Alejandro, porque no es Alejandro. No te digas que no. Ay, la pobre. No, no, Alejandrita. Dígale, don Alejandro, comunícate. Ay, no. No, pero ella quiere conmigo. Ella quiere conmigo, no con don Alejandro. Ay, quiere contigo. Ay, no entendiste. Te quiere que echemos tijeras, me dijo. Ay, no, si quieres. Con arroz. Alejandro. Te lo vas a pasar bien. Si quieres una de carterón, es el don Alejandro. Sí, sí, sí. Mira, Azu Koba, acabanos de platicar de tu fantasía sexual. Te prometemos no reírnos. No, ustedes me hicieron sentir bien feo ese día. Hermanita, no la fregues. Ay, no. Lo peor fue cuando dijeron que en mi caja había un bastón. Ay, qué onda. A ver otra. Mira, dice aquí, Francisca HR, Jorjito, ¿para cuándo tu libro? Ay, hermanitas, miren, les voy a decir una cosa. Ya lo tengo terminado y listo, pero, ay, no sé si hacerlo en el libro o mejor contarles en el podcast porque, ay, ahora ya todo el mundo hace libros y todos nos chongueamos bien feo. El mejor no. Me he corrobado. ¿Para qué hago el libro de los ridículos? Después de lo de Anabel, ya no quieres saber tú nada. Sí, imagínense, si Anabel Hernández era la TV Notas y yo qué voy a... Ay, no, hermanita, ya me dio terror. Ya viene el de Sergio Mayer, ustedes dirán. No, ay, no. Oiga, don Alejandro, se lo vendo, no le interesa. Pues era para el baño. Dice Leticia Morales, bonita noche a todos, mi guapa Gigi, ojalá todas las noches hubiera pillamada. Mañana me dicen como cuándo me operan de mi hombro, pero ustedes hacen que se me olviden los nervios. Les mando un abrazo. Ay, tú tranquila, hermanita, va a estar todo bien, mira, la operación va a servir muy bien, tú vas a estar perfecta, un poquito de molestia es normal, pero se te va a pasar bien rápido y vas a volver a moverlas, mira. A gusto. A gusto, hermana. A ver a ella. Ay, 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 muévete, George, para que. Ya no puedas movernos nada, video, hermana. Suerte. Baja el meneíto. Ya ves que lo hace re bien el Philip. Hazlo como el Philip y te componen. Ay, Mirthala Dávila, yo sí les mando saludos a todos y besitos también, cuenta lo que quieras, nomás no cantes. Ay, no se hace de modo, si lo que quiero es cantar el día de hoy. Oigan, quién sabe dónde anda. Uy, uy, uy. ¿Se oyó algo? Ay, hermana. Está medio raro. ¿Qué es? ¿Qué suena? Ya vino el de la tanda, no hagan ruido. Dice María Elena Sanle. Hola, Georgie, Rosy, don Alejandro. Por fin regresaron las pijamadas con placona, hermanas. Volvieron para quedarse, hermana. Dice Selena Santiago, nunca me saluda ni en productora 69. Ay, mi querida Selena. Selena, te mandamos besitos. Saludos. Saludos, Selena. Dice Jocabet Ortega, hermanitas, aquí en Monterrey hasta que nos llegó la lluvia. Don Alejandro, ¿ahora por qué se disfrazó de la Gigi? ¿Todavía no es Halloween? Estamos en el predio, saca de... ¿Cómo anda? A ver, oigase grande. De gorra, bueno, normal, ¿no? De gorra y una ciudaderita. Tengo que ya es más quebrada que yo, no me quieren creer. Ando de colores. Le gusta que le truenan el cacahuate. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya a estas alturas, don Jorge, lo que caiga es bueno. ¿Con qué cumplan, don Alejandro? Pues sí, ya. Dice Mónica Guzmán, qué bonito color de labios de la productora. Se ve joven y muy guapa. ¿Ya viste? Ay, gracias, Mónica. Una gran vez que gracias a mí te están diciendo joven y guapa. Y mira lo que está diciendo Andrés B. C. Será abuela de la venenito. Tía. Me va a pasar una fregardo. Ay, voy a buscar a la veneno para ver quién es el papá. No vaya a ser que el rombeto hizo de las suyas. Y todas le salimos bien quebradas. No. Espérenme tantito. Ay, Dios mío. Dice Fabián Hinojosa. Hola, chiquillos. Nunca me saludan. Saludos desde Argentina. Saludos, mi querido Fabián. Saludos. Saludos, Fabián. Dice Enrique A. Gigi, mándame tus bragas gediondas. Las disfrutaré mucho. Con salsa. Cuéntanos de tus chacales. Y ponte tus pelucas. Hemos ya de Navidad. No sean pedazos de modos, hermanas. Ay, no. Dice Juan Sánchez. Y aquí llegando de ver a Mauricio Martínez y su show estuvo espectacular. Platícanos, mi querido Juan. Hubo gente, cuánta hubo gente, hubo, cuántas cantó, bailó, se cambió, cómo estuvo el tema. Cuéntanos todo, hermanita. Ay, ha de verdad estado bien. Se quiere poner un correo con toda la información. Mejor 69 productoras. Recuerda gmail.com. Ay, no, no, no. Pues qué padre que estuvo así de bueno ese espectáculo. Ahorita que habla de Nueva York. ¿Te acuerdas cuando fuimos productora a Nueva York? Ay, sí. Sí, nada más que como no sé patinar, hermanitas. No, fíjense. Bueno, lees y ahorita les voy a platicar el pie de los ridículos años. Bueno. Mimicaste. Saludotes desde Vancouver, productora, don Alejandro y la reina del YouTube, Gigi. Aquí tristeando el Transgiving canadiense, ya que venden los pavos a 120 dólares. ¿A poco ya ese es el 10? Sí, mi cariño. Pues ya está diciendo. Pues allá en Estados Unidos es dentro de un mes, ¿no? No. Bueno, no. Mes y medio, más o menos. Finales de noviembre. Ay, hermanita. Todavía falta mucho, ¿no? Ay, no, se me hace que se pasó un mundo paralelo a la hermana. Yo creo que... Sí, exacto, la trae con la llamatrina. Hermana, a ver, los muertitos no llegan, tú ya en el pavo. Dice galletas de animalitos. Hola, mi diva, don Alex, Rosy, mis respetos. Gigi, siempre ando aquí en repeticiones o en vivo, pero sí, o en vivo. Siempre aquí, saludos desde Chicago, hermanas. Gracias, hermanita, gracias. Gracias. Oigan, bueno, pues vamos a empezar a platicarles algo, porque si no, nos vamos a ir con los saludos todo el programa. Nada más déjame saludar al Gucci. Dice el Gucci, hola, mi siempre bella producer, a la Gigi, ¿no? Porque ya no es mi team Shakira. Bueno, que me cante la de quién como... Ay, ya no, la... Quién como tú en voz de Ana Gabriel, y lo perdono. Ay, ¿qué tal? Cuéntanos más de Shakira, mejor ándale, no andes de pleitera, tú también. Ay, no, bueno, pero se enloquece la chica. Mándame a Piqué. Ay, sí, ya, por favor. Oigan, no, les voy a contar de cuando fuimos a Nueva York. Resulta con que, este, esa vez nada más fuimos la productora, mi abuela, que dijo, ¿puedo ir? Ay, señora, cálmense, cálmense sus nervios. Mi abuela y mi hermano, el que sigue de mí, y yo, nada más fuimos los cuatro, ¿no? Que mi hermano con su años tendría como quince, yo creo, por ahí, ¿no? No sé. Era un joven, pues. Y entonces ya nos íbamos a ir, hermanitas, y pues era así muy emocionante. Era la primera vez que iba a Nueva York. Bueno, yo, bueno, pues todos creo era la primera vez que íbamos a Nueva York. Y entonces, este, ay, pues todo bien padre y así, y entonces mi mamá dijo, este, y allá venderán de todo de comer o no, porque yo siempre tengo problema para la comida, ¿no? Porque no me gusta todo. Entonces, pues ese es el acuerdo. Y le dije, pues hamburguesas, yo creo, ¿no? ¿Yo qué voy a saber que vendan allá? No, 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 no. Mejor se llevan algo desde aquí. Le dije, ¿cómo nos vamos a llevar algo desde aquí? Sí, a que sea unas tortas o algo. Yo les voy a preparar algo para que se lo lleven y así ya tengas para comer para que no vayas a dejar de comer. Ay, no, 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 bueno, punto. No, no hicimos caso. Y ahí está bromeando, ¿no? Ya agarramos maletas, llegó el día, ya vámonos. En aquel tiempo teníamos que cargar los boletotes que daban, el pasaporte, la visa, las maletas, ¿eh? Todo, ¿no? Bueno. Y en eso ya nos estamos trepando al carro, ya pernos al aeropuerto, cuando sale corriendo mi mamá con una bolsota así. Ten, 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 llévate esto. Y le, ¿qué es eso? No, las tortas que te dije. Llévatelas, llévatelas, ¿eh? Van suficientes, como hay tres o cuatro para cada quien. Ay, Dios. Ah, bueno, pues ya, ¿no? Bueno, pues ya agarramos la bolsa. Y ya entonces ahí vamos. Y entonces ya no la pudimos meter a una maleta ni nada, porque aparte no sabíamos ni de qué era, ni qué era, nada, sabemos nada. Bueno, pues ya. O sea, por suerte no había tanto, todavía no había tanto tema de las revisiones y esas cosas en el aeropuerto. Pues no, nada más pasabas tus bolsitas, las pasaban ahí, las revisaba el aparato y ya, ¿no? Pues ya pasamos todo. Normal, aquí en México. Ya nos trepamos al avión y que ahí vamos, hermanitas. Bueno, pues ya agarramos camino para Nueva York. Bien padre y ya, qué emoción. Y todo esto y el otro. Y llegamos como a las, ¿qué será? Siete de la noche de allá. Bueno, pues ya, otra vez, ahí vamos ya para, para migración. Pasamos en migración, no hablaban nada de español, nosotros nada de inglés. Este, y entonces decían que aquí íbamos, ¿no? En el hotel, decían. En el hotel, ¿qué hotel? Pues este hotel, vamos, ¿no? Entonces ya le enseñamos lo que, lo, lo, lo que te estaba impreso del hotel, ¿no? Es que nuestro inglés era el básico, George. El de la seco. Y pues éramos primerizas, ¿no? Entonces, o sea, ahí, el hotel, este, o sea, nos preguntaba una cosa y le contestábamos otra, ¿no? Y entonces está bien, mi abuela dice, ¿y si le están entendiendo? Sí, espérese, señora. Usted no diga nada. O sea, ahorita resolvemos el problema. Quién se que, preguntaba, quién se que contestábamos, yo creo lo hartamos y que nos deja pasar. Bueno, pues ya íbamos para allá. Estuvo muy sencillo y nos dieron la bienvenida muy bonita a Nueva York, ¿no? Dijimos, pensamos, bueno. Pues ya nos fuimos. Agarramos las maletas y todo, todo perfecto, todo muy bien. Y estábamos diciendo, y ahorita de aquí tomamos un taxi al hotel y nos vamos ya tranquilamente. Y ahí llegamos a cenar, nos vamos a algún lugar rico a cenar y bien padre. Estábamos en eso y ahí vamos con las maletas. Pero no nos acordábamos que todavía teníamos que pasar la revisión de las maletas. Bueno, pues ya, vamos a la revisión de las maletas, nos la ponen también en otro aparato y ya pasa, ¿no? Pues igual, todo normal, así van las maletas. Hasta que llega la bolsa de las tortas, ¿no? Y entonces, pasa la bolsa de las tortas en las maletas. Imagínense, en ese tiempo, no teníamos ni computadora, ni celular, nada, pues que íbamos a tener. Ni se usaba. Y entonces pasa el de las tortas y empieza, pipi, 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 pipi. Ay, Dios mío, ¿quién sabe qué será? Y entonces, este, dice ese hombre en inglés, ¿qué era, no? Ay, pues, ¿quién sabe? ¡Oh, yes, yes! ¿Qué, qué es, qué es esto, no? Ah, tortas. Tortas. Torta, torta, bolillo, bolillo, así. Telera. Bolillo, la telera, ¿conoces la telera? Entonces, el señor se quedaba viendo con sus datos que hablan, ¿no? O sea, es un bolillo así, ¿no? Hagan de cuenta. Así, un pan, un pan. Lo abres, así, lo partes. Partido, partido. Mi gajón, fuera, fuera mi gajón. Mi gajón. Y la productora les le decía, ¡out, mi gajón, out! ¡Out! Y entonces, el hombre en inglés, abrió la bolsa. Pues, les dijo que nosotros no sabíamos de qué era, ¿no? Y resulta que cuando abre la bolsa, hermanita, sale el olor a mole. Con el chiquen. Con el chiquen. Ya estaba, ya está eso, ya ven que, bueno, para los que no sepan qué es el mole, es este, hay varias especies, entre ellas chile, chocolate y todo, así que molen. Varios chiles. Es una mezcla de chiles. Sí, lo, 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 con chocolate, con azúcar, con canela, con no sé qué tal. Y lo hacen así, que era como, algo espeso, pues, ¿no? Así, y ahí le pones carne y todo, y es riquísimo. Bueno, ¿no? Para los que nos gusta, es bien rico. Pero es muy escandaloso, tanto te mancha todo, o te manchan las servilletas, como igual sale el olor. Entonces, ese fue el problema. Bueno, pero mi mamá le puso muchas servilletas a cada torta, para que no se escurrieran, no se, no, no se aflojaran, ¿no? No se rompieran las servilletas. Entonces, le puso mucha. Y entonces, este, seguíamos explicándole lo que era. Y entonces, abre, el señor este abre una torta, y ve así todo, porque es negro el mole, entonces ve todo negro por dentro, el bolillo. Y agarra, ¿quién sabe qué cosa? Y decía que qué era, ¿no? Seguía pregunta y pregunta. Y entonces, agarra con algo así, y agarra tantito mole y le hace así. Y le digo, mole, es mole. Muy, muy chique. Mole. Y le dice mi abuela. Mi abuela ahí al lado estaba parada, nomás viendo, ¿no? Y se reía, que pues, ha de haber dicho, ¿y por qué no conoce el mole, no? Yo creo, dijo. Y le dice, pruébele, pruébele, cómase una, con confianza, está muy rica, todavía viene calientito. Imagínense ustedes, pruébele, aduanas de ahí, de Nueva York, y nosotros con esas vamos a... Ya cuando la oyó, dice, quién sabe si la entendió, quién sabe, pero le dio risa al muchacho, señor, lo que sea. Dice mi nueva Anderson, era moleishon. Como risa al muchacho, y entonces ya la envuelve y la mete ya, ¿no? Nos cierra la bolsa y nos dice, ya váyanse con sus tortas, ¿no? Estos ya dejaron aquí un... ¡Apuesten! Y entonces ya agarramos la bolsa y vamos, y ya nos salimos, y empezamos la productora y yo. Ay, pero ¿pa' qué nos dio las tortas de mole? Mira nomás qué vergüenzas, venimos a pasar a Nueva York. Ay, no, 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 pero ¿a quién se le ocurre algo? Esta señora, pero ahorita que hablo por teléfono con ella, le voy a decir, ¿pa' qué nos... ¿Qué no podían mandarnos unas de jamón? Me voy a las... Bueno, en fin, ahí vamos, ya agarramos el taxi, ahí vamos, ¿no? Y entonces ya teníamos hambre, hermanitas, ¿no? Y entonces ya llegamos al hotel y todo, y ya cansados, con hambre, pero queríamos salir porque aparte se veía bien padre la ciudad y todo. Y entonces, pues ya vámonos a dar la vuelta, a cenar algo o qué. Y dice mi abuela, ¿y qué, no van a comerse las tortas? ¡Qué tino! Ay, pues ya ve cómo era, don. Sí. Entonces nosotros, ahora, tortas, si venimos a Nueva York. Pues sí, pero se ve que están buenas, ¿no vieron cómo le olía al señor ese que nos dijo de las tortas? Sí, pues vamos a echarnos una. ¿Cuál? Una, nos chutamos dos cada quien. Estaban re buenas, ¿no? Entonces ya comimos ahí en el hotel. Pues ahora sí, ya vámonos a caminar, ya tenemos fuerzas, vámonos. Y es que agarramos camino a la vuelta. Y ahí nos fuimos caminando, ¿no? Estábamos ahí, este, hay quién sabe qué calles eran, pero muy, muy bien situados. Ahí nos fuimos camine, 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 camine. Era diciembre, entonces todo súper iluminado, muy navideño, un fríazo tremendo que hacía allá en Nueva York, bien padre. Pero de un de repente, hermanitas, así de un de repente dimos una vuelta en alguna avenida. Y cuando de repente vimos, no estábamos, estábamos ya frente a un árbol o to, 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 enorme, 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 así de Navidad, que era el Rockefeller Center, ¿no? Así bien padre. Y entonces, ay, no, cuando yo, a mí como me encanta todo lo de Navidad, entonces yo cuando vi el árbol, bueno, yo enloquecí con el árbol. Ay, no, qué cosa más. Bueno, ya desde antes, Dios, ya desde antes. Yo era bien loca, pero ese día enloquecí, angelitos, y todo bien padre. Y entonces yo, vamos, vamos a ver el árbol, vénganse para acá, y ahí vamos. Y entonces resulta. Y es que ya, ya, es que si cuando no había ratas, sí, no, ahí no había tantas. Sí había, yo creo, pero no las vimos, ¿no? Las, pero yo les voy a correr. Ay, no, pero yo creo que como ahorita no. Como ahorita no. No, y entonces ahí vamos y caminamos así por un, por un, todo un pasillo, ¿no? Como un pasaje, quién sabe qué es. Y donde había muchas flores y, y, y angelitos y iluminación así, bien padre, ¿no? Y al fondo, al fondo estaba el árbol bien bonito, grandototote. Y entonces, hermanitas, este, ya cuando nos fuimos acercando. Ay, Dios mío, que vemos la pista de hielo. Ay, la pista de hielo de Rockefeller Center. Así, ¿no? Y la gente andaba ahí dándose vueltas, bien padre, así. Como en las películas, hermanas, y yo, y yo quería ver todo eso. Todos queríamos ver el hielo y que nevara y eso, que no nevó. Pero pues queríamos, ¿no? Ay, aquí está la pista de hielo, qué padre. Y le digo a mi hermano, vete a preguntar cuánto cobran. Ay, ¿y cómo les voy a preguntar? Pues, ¿cómo se pregunta? Tú, así les preguntas, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cobra a Pachocha, a Moni? ¿Cuánto? ¿How much? ¿How much? Así le dijo a la productora, ¿how much? Y a mi hermano, ¿how much? Quién sabe cuánto le dijeron porque no entendió. Ay, pues me dijo, pero no le entendí porque me lo dijo en inglés. Pues ya ahí fuimos, ¿no? Pues ni me acuerdo cuánto cobraban, pero no era tan caro y ya te daban hasta los patines. Y entonces ya... Pero en las... Yo siempre había patinado en patines de ruedas, ¿no? Normal. Mi hermano también. Y acá, pues siempre se iba con los novios que a qué le enseñaran a patinar. Siempre, siempre andaba el... No era en pistas de hielo, George. No, pero ni de ruedas ni del otro aprendiste, de ninguno. Por eso, pues es que no era en patines de... Digo, no era en pista de hielo, ni de hielo. Ay, no, te dieron tus patines. No, me dieron otros patines. Sí, le dieron patines. Porque al... A ponerse unos patines. Bueno, pues el caso es de que... Entonces le digo a mi abuela, ¿usted va a meterse? Ay, no, yo que me voy a meter. Ahorita me caigo, me rompo la cadera. Que no, ahí hasta nos regañó. Ah, bueno, entonces siéntese aquí. Mire, véngase, siéntese ahí. Deme tres. Three, three, three people. Ay. Pues, ¿cuánto? Cien dólares, ¿no? Cien dólares, ¿no? Ay, cóbrese. Que ahí casi no nos regresó nada, hermanos. Bueno, pues ya ni modo. Y entonces se empezó la productora. No, yo no, yo no. Yo me quedo aquí para cuidar la angelita. Angelita, que no sé qué. Vamos, productora. Veniste a Nueva York, veniste a patinar. Sobre hielo. No, sí. Además, tú no que siempre te vas a patinar. Ya debes de saber. Para que me enseñes todavía le dije yo. No, no, yo no. Ay, ya, ya no nos los dieron. ¿De qué número eres tal? Ya, de ese ya. Y ya teníamos los patines. Pues ahí no los trepamos, ¿no? Y entonces todavía me dijo mi hermano. Yo nomás sé en el de hielo. Digo, en el de ruedas, ¿no? Es lo mismo. Le haces igual. Es lo mismo. Tú así. Y si se me entierra en el hielo. Ay, no, se entierra. Pues está hecho para eso. ¿No ves que anda la maquinita ahí limpiando y lo vuelve a emparejar todo? Tú normal. Tú patina normal. Bueno. Mira, don Jorge, este mensaje. Espera. Voy a poner un mensaje. A ver. Ana Seca, se le iba a echar patín en la producción. Patines al techo. Vamos a echar patines, pues sí. Qué bien apreció. Nunca entendieron cuáles patines eran los que yo. Sí, el único que utilizaba era de Rose. Y entonces, mi hermano se pone los patines, hermanitas. Y ahí va, ¿no? Se para. Ándale, ya métete. Pues se me está haciendo bien tarde. Órale, ya métete. Ahí vámonos. Yo me decía, me decía que según me los estaba amarrando. Y si llora que me pare, ¿qué voy a hacer, no? Bueno. Ándale, ya métete. Y ahí va mi hermano, ¿no? Ahí iba así. Sí. Sí. Agárrate, no te vayas, Kyle. Ay, Dios mío. Ay, no. Qué nervioso. Agárrate bien, pelón, le dije. Y entonces ya, como quiera, llegó a la entrada, ¿no? Bueno. Pues que agarra y que se avienta el escuincla este. Que se haga así como que del tubo. Lo hizo así. Y que se va así. Hasta donde paró. Hasta allá. Quedó a media pista. Y ya no se movió. Ahí se quedó. No, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, ahí le digo a la productora, ándale, apúrate. Ya para irnos nos agarramos de la mano y ya vamos tú y yo. Para que no te vayas a caer. Ajá. ¿No? Y entonces, que no, que yo no voy. Que mira, que no sé. Ay, tú sí sabes. No digas que no sabes cuando sí sabes, productora. Ándale, vámonos. Ya que nos paramos. Nos agarramos las dos. Estamos. Entonces, ya cuando me paré, le digo. Es como cuando uno anda en tacones. Es igual. ¿Cómo caminas con tacones? Pues, normal. Pues, con los patines es igual. Eso nomás que traen una cosa así como de hielo. ¿Quién sabe qué es? Tú camina. Y entonces, ahí vamos. Un paso, otro. Ándale, camínale. No te puedes atrasar porque me voy a caer. Y luego ya nos habíamos abrazado, hermanos. Y yo, mejor de lado. Y todos los demás, los gringos, ya saben. Pues, así, que en friega. No se ponían los patines en friega ya. Y ya andaban allá dando vueltas. Y yo, mira si el chamaco ya está allá adentro, productora. Ay, no, qué pena. Bueno, pues, ya llegamos. Y entonces, acá, en cuanto vio un tubo, que se apaña del tubo. Así, hermanas. Se agarra el tubo y nadie los... Yo desde ese entonces el tubo no lo solté, hermanita. Esa, del tubo. Y entonces, yo entré en desesperación, ¿no? Porque dije, ay, no te quedes. Suéltate. Suéltate. Me estás jalando. Espera. Ay, no, qué nervio. Suéltame ya. Le dije. Ay. Sí, así te dije. Y entonces, que agarro y que aviento el primer paso. Del otro. Y que me voy. Bye. Yo llego con mi hermano y hago así, hermanos. Ya ven cómo se hace uno como que se da así. Y es cuando te das la vuelta. Y ya llegué. ¿Qué haces aquí? Pues, ¿cómo me muevo de aquí? Parece que le habían dicho. Le habían dicho a la ropa que se me ha ido. Ay, no. Le digo, pues, ¿qué no viste, guío, cómo patiné? Ay, Dios mío, pero qué nervios les dan. Patinen con seguridad. Sí, mira. Veme. Te voy a dar la vuelta. Que lo agarro de la mano. Vente. Te voy a jalar y luego te voy a soltar y ya te vas. Y ya, entonces, ahí voy tú. Te lo suelto. Y ahí va otra vez como si fuera carrito. Así vas bien. Y entonces le digo, ¿y dónde está la otra? Pues, en el tubo. Y ahí volteó. Así es. Hagan de cuenta que este era el tubo. Esta botella de abajo. Estaba así. 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 Como si me hubiera dado tortícolis. Ay, Dios mío. Ay, qué vergüenza si estemos pasando aquí en Nueva York, dije yo, ¿no? Bueno, hermanitas, pues, ahí voy otra vez. Le dije, deja ir por ella. Tú, mientras, practica pedazos cortos. Así. Pedazos cortos para que no te vayas a caer. Yo voy por ella. Y ahí voy. Así me las atravesaba los gringos. ¿Qué pasó? Le dije, ahí está. ¿Qué pasó? Ay, no, sácame de aquí. Que no puedo. Que me voy a caer. Sí, mira, que lo que me pasó. Ya tenía. Bueno, ya tenía la nieve metida en las botas esas. Pero sí, sí, sabes. A ver, agárrame de la mano. Le dije. Y antes me da la mano. Pero háganle cuenta así con el tubo. Y así. ¡Volteate! Ay, Dios mío. ¡Voltea! Y así me las pongo. No, 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 qué pena. Oigan, no, mi hermano, pues no la pudimos despegar. Antes no pegó la lengua en el tubo. Y no. No, en la pista, don Jorge. Háganle cuenta. No sé qué pasa esta mujer. Bueno, no van a creer que tuvimos que hacer al final. Yo sí, se di muchas vueltas. Sí, sí tuve una caída. No se las voy a... Pero bueno, con un resbalón, mene. Ajá. Y como no quedaste en nalgas pa' bajo. Mira lo que dice Norma García. Dice, ahora entiendo por qué estás plana, Gigi, de tantos entones que te diste en el hielo. El cuerpazo es por patinaje artístico, hermanita. Sí. No, y entonces, ¿qué van a creer? Que ya después, no sé. O sea, no, como que enloqueció y se quedó pegada en el tubo. Pegada en el tubo, pegada. No podíamos. Le dije al muchacho de allí, de los que ponían los patines. Oye, ¿y cómo le hacemos pa' sacarla? ¿No se despega? Bueno, pues yo creo si me entendió. ¿Quién sé qué me entendió? Porque fue y le quitó los patines. Ya que se salga caminando. Que se mojen las calcetas, hijo. Ahí donde estaba colgada en el tubo, le quitó los patines y le iba a estar. Ay, no. Imagínense con el frío, imagínense. No, ni lo sentiste ni le hagas al tarugo. Ibas a decir, como con dólares tirados al piso. Ay, no, bueno, yo sí le saqué jugo porque. Ay. Sí, productora. Porque yo sí sabía, era muy buena pa'l patinaje. Ay. Pero. Artística. Dicen que tú en Paola, la de agujetas de color de rojo. Ay, ¿se acuerdan de la pista esa de esa telenovela de agujetas? Ya, pues, así bien padre. Bueno. Mira, Nancy Recio. Ay, Gigi, eres mi chimuela favorita. Eres más chimuela cuando azote. Ay, no quiero. Pues ya, ahí vamos pa' afuera y ya se terminó. Ya tenemos que salernos. Ya nos vamos pa' afuera. Y empieza mi abuela. Pero ustedes, ¿a dónde van si no saben de eso? Ay, señora. Él dice, ahorita, espérese. Mira nomás cómo traes esas calcetas. Te va a hacer daño, chamaca. Le dijo al arroz, ¿no? Y entonces, ay, antes me sacaron de ahí. Pero les dije que yo no quería entrar. Mira, como vengo, quejándose, quejándose. Ya se tuvo que quitar las calcetas. Ya se puso sus chanclas que traía. ¿Quién sabe de qué eran? Ah, no traías. Eran unas botitas. Traías unas de pelos, ¿no? Sí, unas botitas. Bueno, ya nos quedaron que rozaron tanto la patrulla. Pero bueno, y ya entonces ya, ¿no? De eso que te quitas los patines y sientes como que quedaste enano y como que ya no te puedes mover. Como si tuvieras en uno yo. ¿Quién sabe una cosa bien rara? Pues así andábamos caminando raro. Ay, Dios mío, qué raro se siente. Ay, Jesús. ¿Y ahora qué hacemos? Pues tenemos que seguir caminando porque andamos en Nueva York. Y ahí vamos otra vez a caminar, a seguir tomando fotos, así, muy padres y todo, ¿no? Entonces que agarramos camino. Ahí vamos una calle. Ay, ya viste qué precioso. Ay, mira qué precioso era ahí. Ay, mira la tienda. Ay, mira esto. Ay, mira el otro. Y cuando nos dimos cuenta habíamos caminado, quince, cuantísimas calles. Y ahora, ¿para dónde estará el hotel, productora? Ay, pues quién sabe, yo creo para atrás. Ay, no, no. No, padre, ¿cómo íbamos a saber? Ya era bien tarde, ya hacía un fríazo horrible. Ya estábamos bien cansados. Ya no sabíamos ni para dónde, hijos de la fregada. Y la abuela. Ay, yo creo ya nos teníamos que regresar. Ya no aguantaba sus patitas. Y te preguntan aquí, y finalmente sí supo patinar, Rosy, ¿o no? Sí supo patinar, ¿no? ¿Cómo la iba a patinar? Antes no me sacaron. Pues así descansa con las calcetas. Con las calcetas sí se resbalaba a gusto. Pues sí, era más fácil. Ay, no. Estaban como borracha, hermanas, como si estuviera friada, la sacaron cargando. Y las rodillas todas moradas, me imagino. Claro, al otro día, don Alejandro, qué que se quiere. Sí, claro. Ay, no, hermanitas, pues ahí venimos de regreso otra vez, camine, 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 sin saber ni para dónde era. Pues no existía el Waze. Pues habrá Dios. ¿Te acuerdas que pasamos por aquí? Ay, no, pero estaba prendido. No, pero no era para aquí, era para allá, era para, no sé. Bueno, no regresamos al hotel como a las cuatro de la mañana. Esa fue nuestra primer noche en Nueva York, ¿no? Ya ni cenamos, llegamos a echarnos otras tortas de mole para que se acabaran y santo remedio. Bueno, al otro día tempranito, porque había que pararse temprano para no, este, quitarle jugo al viaje, ¿no? Para que valiera la pena. Ahí vamos tempranito para la calle. Vámonos a desayunar, ¿no? ¿Qué vamos a desayunar? Oh, no sé, una hamburguesa, dijimos, ¿no? O sea, el primer restaurante que encontramos, ahí nos sentamos. Y llegan, este, hello. Oh, hello. Something to drink. Ah, yes, yes. Eh, Sammy. Ah, ahorita. Ahorita. Pues, ¿qué pedíamos, hermanas? No sabíamos ni que vendían, ¿no? Está. Estamos checando la carta. Ahorita le decimos, ahorita. Y a ese güey, ¿no? Oye, pues, ¿qué pediremos? Pues, ahí estábamos, ¿no? ¿Qué será bueno tú? Pues, un café. ¿Y qué más? Pues, un pan. ¿Qué más? Ahí estábamos, ¿no? Ya saben, bien. Pues, ya terminamos así en las fotos. Este, de la foto. Ajá. Juan. Juan. Pero, no lo quiero así. Lo quiero... Escombo. O sea, el huevo. Revuelto. Sí, sí, revuelto. Revuelto. Porque ya ven que cuando uno no les entiende a alguien, le hablamos de chiquito. Fuerte. Y fuerte. Les grita uno. Revuelto. ¿Quién sabe qué nos contestan? Y le decimos, sí, ajá, ese. Ah, bueno. No. Jitomate. No. Así estábamos. Ahora, jitomate. Dice que hubieras pedido coffee, coffee and donas. No, y cállense, mi abuela. Oye, pregúntale si no tiene una salsita. De molcajete. Que dice la señora, la señora, ella. Dice que si no tiene salsa, chile. Con salsa. Con salsa, hermana. Taca, taco, huevo, taco, cebolla. Por revuelto. Parecían adivinanzas, ¿verdad? Bueno, conclusión, hermanas, nos trajo la mesera lo que se linchó la gana o lo que entendió. ¿Quién sabe quién sabe qué trajo, productora? Ah, que tenías que haberle dicho, dice Kaeli, chile, chile. No, también dice que mejor le hubieras enseñado las fotos de la carta. Ay, no, 15, Kikijos, llevo unas cosas tan extrañas. Ya saben, de esas revolturas que me choca, me choca. Que te dan el huevo, la salchicha, el tocino, el hot cake, el katsu, el... Ay, no, no, me chocan esas cosas, porque digo tan sencillo extrañas, menos hot cakes con una cajeta. Tan sencillo. ¿A qué quiero más? ¿No? O una lechera. Mira lo que dice Mari Castro. Dice, la abuela no la quería pelona, sino hasta con trenzas. Bueno, y ya nos traen y dice, dice la abuela. ¿Y qué es esto? Si yo no pedí eso. Pues ni modo que le dijéramos, si no nos entendimos que no vio. Le dije, es que lo que pidió no hay. Entonces dijimos que esto era parecido. Pues es que estamos en Estados Unidos, abuela. Pues cómaselo. Y dice, a mí esto no me gusta, me hubiera quedado en mi país. Ni México. Que está rico. Pues pídele chile, esto no sabe a nada sin chile. Y tiene unas tortillitas calientes. Ay, señor. ¿De dónde voy a sacar tortillas calientes? Y le dijo, oiga, miss, miss, please, please, come on, come on. Y ya llega. Yes. Le dije, oiga, ¿me hacen unas tortillitas? Quiero soltar que le hicieras así. No tiene de esas. De maíz. De maíz. Me dijo, no. Y se fue. Ay, qué señora tan fea. Que no, no hay, señora. Ya coma. Y ya, bueno, ya como quiera comimos. Ay, lo que sí. A mi abuela en inglés. Una coke. Para eso era buena. Pero ahí la corregiste. Le dijiste, no. Dígale, one coke. One coke. Dígalo bien. Si va a hablar inglés, diáblalo. ¿Cómo sale? A ver qué dice don Alejandro. Ay, ya llegó. Otro gringo. Qué onda, Fer. Qué onda, cómo están? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás, Alex Rose? Hola, Fer. Bien, bien. Hola, amor. Ay, ay, ay. Mira lo que dice aquí, este, Tania G. Dice, ¿y tu agua sí patina? O sea, ¿sí patinó? No. Patinó varias veces, pero cuando iba al mercado. Nos venían a avisar. Acaba de patinar doña Angelita. Vaya, la recogió otra vez. Vaya, la recogió. Esos patinos se lo agarran bien. No, sí, platica cuando fuimos a Canadá que tu mamá se subió a la tabla de esquiar. ¿Cuál tabla? Esa no me la sé. Ah, pues porque ahí en Canadá pues sí había nieve, pero mucha, George, mucha. Entonces, cuando salimos. Nieve de esa normal, o sea, que nevó. Sí, es que fuimos a la montaña a esquiar. Pista, no una pista. No, no. No, no era, fue en la montaña. Ok. En la pista de esquiar, ya Rose. Entonces, ahí fuimos. Bueno, íbamos hacia allá. Y entonces, lo que nos dijeron es de que mejor para que ella pudiera caminar mejor, que la subiéramos en la tabla de esquiar. ¿Y cómo era la tabla de esquiar? Era una tabla, pues medía como un metro, metro y medio. Era una tabla de plástico, como una patineta de cuenta. Como patineta. Como una patineta. ¿Y cómo te la pones o qué? ¿Te sientas ahí? No, te vas sentada, te sientas. O sea, a ella la tuvimos. La patineta, te sientas, o la tabla. Sí, a ella la tuvimos que sentar. Digo, normalmente, pues tú lo haces de pie cuando sabes. Pero a ella la tuvimos que sentar y jalarla para llevarla en la nieve. O sea, como si fuera, este, como un carrito. Como un carrito, de vuelta le ibas jalando ahí en la carriola. Y le hubieras hecho a la una. Sí, no, pues así lo hicimos. Pero ni creas. Es que mi abuela, miren, es que mi abuela era bien medosa para todo, pero era bien de esas viejitas metiches que les encantaban dar. Donde tú ibas, ahí le decían, señora, usted no puede aquí por su edad, porque le puede pasar algo. Yo voy, a mí no me importa. Y si no, no va nadie. Así. Pero, ¿cómo decía? ¿Cuál era su dicho? ¿Cómo decía? Todos venimos. Todos venimos. Así que, y así les decía a las gentes de los lugares. Miren, llegó un día en Disneylandia. También ahí va, ¿no? Bueno. Y entonces, este, andábamos en los juegos esos, pues que no son justamente niños, pero son así muy, o sea, muy bonitos de muñequitos, caritas y así, ¿no? De todo. Y nos trepamos, ahí vamos en la lanchita y salían los muñequitos y así, y voces, y cantos, y baile y todo. Y ahí va, ¡ay, qué preciosos muñequitos! ¡Ay, mira aquel! ¡Ay, es tan hermoso! ¡Qué bellos muñequitos! ¡Ay, me encanta! Bueno, y ahí, ¿no? De todo el viaje. Bueno, ya nos bajamos. Y sí, estaba bonito. Bueno. Y ahora vamos a otro. Un trenecito. Y ahí vamos en el trenecito. Normal. El trenecito donde se sube todo el mundo, papás, niños y todo. ¡Ay, qué cosa más hermosa hay aquí! ¡Ay, no! Esto es un sueño. Un sueño. No es esto. Bueno. Y de repente, este, dice, ¡ay, mira! Ahí hay otro trenecito. Vamos a subirnos a ese. Es que no saben, porque no se alcanzaba a ver de ese cómo era, ¿no? O sea, era como, como, como por dentro, como, como en una cueva. Sí, nada más se veían de cómo. Ya se veía. ¿Así hablaba como Doña Lucha o es tu voz? Ay, ya no hablaba como Doña Lucha. Entonces, tu voz. Mira, mira lo que dice Yelista, dice, era de huevos la abuelita. Sí, no la conocieron. Oigan, pero cállense que entonces nada más se alcanzaba a ver cómo pasaba el tren. Sí, bueno, como un, como un, un, sí, como un tren, ¿no? Pero pasaba así, así, se alcanzaba a ver cómo pasaba. Lo que pasa es que por fuera estaban simuladas piedras, o sea, rocas. Sí, como una montaña, ¿no? Ajá, como una montaña de, así en el oeste, hagan de cuenta. Y ya iba el, los rieles del, del tren. Y pasaba el tren y dice, ¡ay, ya iba otro trenecito! Vamos a ese. Bueno, pues vamos. Y entonces ya nos... Lo que pasa es que acuérdate que andábamos primero en el área de niños. Entonces, ahí todo muy bonito. Todo era así. Y ya cuando íbamos caminando, conforme avanzábamos, pues ya era ya más. Pues sí, pero como no hablábamos inglés, no supimos. ¡Adiós! Entonces, traíamos el S15, qué cosa era, que nos pusieron, que para no hacer fila. Entonces pasábamos así luego, luego, ¿no? Como VIP, háganme cuenta. Y entonces, ándale, abuela, apúrale, para que de una vez nos supamos. Nos subamos, ¿no? Y en ese, esa vez iba también mi hermano, el otro, el que estaba chiquito. Tendría como... El Dani. ...años, seis años, por ahí, chiquito. Bueno, pues, órale, Dani, córrele. Y ahí voy, ahí lo llevo. Y ahora, vámonos a subirnos. Y nos trepamos, hermanitas. Y nos ponen los seguros de esos, de esos fuertes. Y entonces, íbamos así, dos adelante, dos atrás, y así, ¿no? Y entonces me dice la productora, ya que estábamos así, todos acá. Se labró. Oye, ¿por qué nos pusieron todo eso? Le digo, ay, pues, para que no te salgas, yo creo, pues, yo que voy a saber, ¿no? Pues, lo dijo por la abuela. Le digo, y en eso empieza a caminar el carrito, hermano. Pues, si le que se agarre bien, ya no nos queda. Y ahí vamos, hermanita. Y empieza, ¿no? Así, bien bonito, porque era como una selva. Y así, pajaritos se oían. Y ahí va la abuela. Ay, los pajaritos se oyen precioso. Porque aparte, acuérdate que ponen música ambiental. Y ahí, ahí va selva. Ay, le digo a la profesora de selva. Y dije, a lo mejor van a salir dinosaurios. Pago, tú síguete. Le dile que se agarre. Y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos agarrados de aquí del cinturón y no sé qué. Termina ese pedazo de la selva, tranquila, linda y todo. Y de repente se oscurece y se abre una puerta. Y queda todo oscuro, 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 hermanitas. Y en eso se empieza a oír como si hubiera, como si se fueran atorando las llantas, ¿no? Del, del tren. Sí, como si abajo hubieran unas cadenas. Así se empieza a oír, pero no se ve nada. Y en eso viene el... Vamos para abajo. Y en eso yo con mis gritos, yo sé. ¡Ay! Y la abuela. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, qué sucede! ¡Ay, Madre Santísima! ¡Ay, Madre Santísima! Y en eso de repente como que atora y empieza a subir. Y se vuelven a ir las cadenas esas. ¡Pah, pah, pah, pah! Sí. ¡Ay! ¡Ay! Les digo, ya pasó el susto, ya. Ya se acabó, abuela. Ya despreocúpese. ¡Ay, Jesús mío! ¡Ay, no, no, no! Si me muero aquí, me llevan para México. Y se... No, ya, ya pasó el susto. Nada más era eso. Es que... ¡Ay, pues no preguntamos de qué era! Le dije ese cual, pero lo... Ok, pues te agárrese de todas maneras. Bien, porque no sabemos, este... Vaya, darse un enfrenón a esta cosa, ¿verdad? Y seguía subiendo, hermanita. Y seguía subiendo. De repente ya salimos así como a la luz, ¿no? A la normal, sale ya. Y entonces cuando sale, ya estamos hasta arriba, hermanas. De así de la montaña rusa. ¡Eso! Yo adelante, pues alcanza a ver que ya venía la bajadota otra vez. Pero horrible, horrible. Lo bueno, no una cosa. Le dije a la... ¡Lle vamos, carajo! ¡Chem, me alcanzaste a decir! ¡Ay, vas a besar! ¡Madre santísima! Bueno, pues, dice cuántas subidas sacadas. No sé qué, hasta que se frenó la porquería esa. Ya llegamos ahí y entonces ya dice el muchacho... ¡Ay, si aquí viene la abuelita! ¡Sobrevivió! ¡Ayúdenos a bajarla, joven! ¡Entera, dice! Pues ahí la tienen empujones a la abuela para bajarla. ¡Ay, no, hermanita! Son unos nervios. Pero eso, miren, santo remedio. Después de eso, no se quiere subir, es de vueltas nomás. ¡No, yo aquí me quedo secada! ¡Aquí los espero! ¡Vayan ustedes! ¡Ay, no, no, esa señora inventaba cada cosa! Pero miren, la libró. No, como yo. ¡Córrete bien! Vamos a leer mensajitos. A ver, don Alejandro. ¡Qué historias que ya ni me acordaba, hermanitas! Dice Angie Juárez, ¿no se te salió la placona, Gigi? ¡No, no se me salió! Dice Leticia Morales, Gigi, no sé qué me da más risa. Si tu aventura, la abuela, tus risas o la del agua, hijo del productor. ¡Ay, no, era ni tan risa de veras que esas historias no las creen! Dice Bertis Velázquez, Gigi, ¿no salieron volando las placonas tuyas y de tu abuelita? Pues mi abuela me dijo que yo, ¡ay, no, que iban a estar volando! Sí, sí, dice Leti Andrade, se le salió hasta el espíritu y para hacer el pelucón y la placón. Dice Lupita Salazar, dice, se ríe y dice la abuela. ¡Ay, no, ustedes dirán de la abuela que yo! ¡Ay, no, no! Dice Laura Aguirre, dice, ya tampoco está Splash Mountain. Splash Mountain están en expansión y añadieron, ¿qué? Añadiendo otras atracciones. ¡Ay, ya quiero ir, hermanita, me encantan, me encantan! ¡Ay, sí, sí, reviví en sacón! ¡Pero me subo, me subo! La vez que fuimos, salió, fuimos a uno y estaba bien fuerte, ese sí estaba buenísimo. ¿Cuál era? Y este iba, se llamaba Holt, que era uno verde, que subía como a 180 grados, y este, iba en un túnel oscuro, y ya que llegabas arriba, bajabas como a 120 kilómetros por hora. ¡Ay, pero ese era! Y ya iba grita y grita, casi chillándose abajo, le digo, vamos a subirnos otra vez. ¡No, no, yo aquí me quedo! ¡Yo aquí me quedo! ¡O sea, que era la abuela! La abuelita bajó hasta así como igual agarrándose de los carritos. Oye, Fernan, ¿pero te acuerdas el día que fuimos al S Universal de Halloween? Ah, pues fue ese mismo, pero en la noche. En la noche, hermanitas, que ya ahorita de estar allá en Orlando. Es el 31 de octubre, a Francia, se me era día. Pero ahí fuimos, y estaba bien padre todo oscuro, y los juegos, y había gente que te correteaba, y la llorona, y la bruja, y todo, te correteaba, ¿no? Y ahí íbamos, y le digo a él, Fernan, ¡ay, esas jaladas que te andan correteando! ¿Eso qué? Pues lo que se le aparece uno, y aquí, a correr. Y entonces, cállense, que estaban las casas del terror, ¿no? Y todo, y ahí... Ah, buenísimo. Y ahí íbamos para adentro. Y entonces ya hicimos la fila y todo, y ahí íbamos para adentro. Era caminando, y entonces ahí, ahí el Fernan iba atrás de mí. Después yo iba adelante, iba un muchacho, iba su novia, ¿no? Ya ya saben, llevaba a la novia abrazada y todo, ¿no? Le dije al Fernan, ¡abrázame! Porque me dan nervios, ¿no? Entonces ahí íbamos, ¿no? Caminando, ¿no? Y ya sabes que salían y te espantaban, y veías el muerto, y veías el exorcista, y así todo, ¿no? Y de repente, en la caminata que íbamos todos, el sigue juntos, de repente como que se oscureció todo, y como que sale alguien, tú, y que nos espanta al de adelante y a mí. Sí. Y el muchacho suelta a la muchacha a la vienda del grito que dio, y se voltea y me abraza a mí. Y yo le digo, ¡ay, Dios mío! Yo he cagado de la risa de la muchacha viendo así como que... ¡Cómo eres menso! La muchacha se siguió caminando y el novio y yo abrazados. Ni viste, estaba bueno, ¿no? El muchacho, pero yo lo que quería era que me salvara de la tragedia, hermanita. ¡Ah! ¡Ay, mira! Sí, está muy bueno eso, eso sí está muy padre. No, y nosotros ya nos salimos de ahí de la casa y seguimos caminando, y que íbamos a la casa de Batman que había en ese tiempo. Vamos a la casa de Batman, Fernando, le dije, y ahí vamos. No, lo de la noche eran de las películas de terror, era el orfanato. Sí, pero ahí estaba el carro de Batman, acuérdate, porque era donde estaba la película. Pero ya iban para la casa de Batman. No, pero todas las casas que eran en la noche eran esta parte. No, el carro de Batman era de día, tú. ¡Pero ahí estaba! ¡Ay, bobo! Bueno, ahí vamos caminando. Pues no que sale uno con una que era tu perna, en una máquina. Una sierra eléctrica. Una motosierra. Una motosierra de veras. El mendigo ese, quién sabe qué me gritó, que la echa a andar, que suena bien feo. ¡Ay, no, hermanita! ¡Puras vergüenzas! Yo ahí haciendo desfiguros. Bueno, llegando. Un corrió como loca. Porque lo sabe. Yo para saber si era de verdad o era mentira. No lo iba a saber. ¡Ay, no! Puros nervios. A ver qué más hay. Dice Elisa, la vaya alegría. La abuelita Rambo. La abuelita de Batman, hermano. Aquelito así andaba en el antro gay bailando con una jota y una lesbiana. Ya creo cualquier cosa de tu abuela, Gigi. Dice Norma García, ¿qué ha aventado a tu abuelita, Gigi? Pues sí, no le quedó de otra. Ya cuando vimos, ya llevábamos cinturones de refuerzo. Lupita Solano, antes si no le di un paro cardíaco y tú no perdiste tu dentadura. ¡Ay, no sean feas! ¡Ay, Dios mío! Dice Mari Castro Pérez, ¿y ahí no perdiste la placona, Gigi? ¡Ay, creo que ya todos están preocupados por tu placona, Gigi! ¡No! Pues si me la agarro con refuerzos, no la frieguen. Acuérdense que desde entonces ya compraba Corega. Corega Plus. Ajá, Almadeli, era como la abuelita de Sid, el perezoso, en la película de la era del hielo, atrás de todo, sobreviviendo al mundo. Sí, sí. ¿Hace cuenta? Dice Basti, mi abuelita igual es bien intrépida, tiene más energía que yo. Pues sí. Pues sí, mi abuelita, toda esa generación salió así. Como calmarlas. Dice Meury Malony, dice la abuela era lo máximo. No, 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 no. Hacía de las suyas. Dice Griselda Smith, qué fea de modos, Gigi, llevando a la abuelita a tanto zangoloteo. Así no la llevaba uno, no se le despegaba. Dice Leti Andrade, la Gigi preguntando, ¿tendrás Salsation para la Tortation? María Martínez dice, ay, Gigi, me encantan tus patoaventuras, son únicos. Saludos desde Iztapas y Guatanejo. Saludos, hermanita. Saludos. Saludos. Qué rico. Tiene años que no, también fuimos con la abuela y estamos igual. Sí, también esa aventura también está buena, con la lancha. Ay, luego les cuento, hermanita. Selena Santiago, mi esposo dormido y yo, risa y risa. Te mandamos besitos, hermanita. Dice María Elena Huerta Garay, cuando vengan, ah, espérame. Cuando vengan a Disney y en LA, iré con ustedes. Mi mamá de 93 años se sube a todo. Ay, ya puedo decir. Sí, vamos a... Nos tropamos todos. Dice La Longa, se ríe y dice, nos hicimos ese juego con mi mamá. Cerró los ojos de principio a fin y terminó sin sombrero, sin gafas, sin pañuelos y jura. Jamás pida, jamás pida. Ay, pobre. Dice Maggio, Gigi me da más risa, ¿cómo te ríes? La malanga de Gigi a la abuela. No seas fea. Ay, pues ya nos vamos, hermanita, ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, don Alejandro. Muchas gracias, gracias por conectarse. Y nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Y no olviden suscribirse a todos los canales. Muchas gracias. Gracias, gracias, Fernan. Gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros esta noche. Y pues mañana nos vemos, como siempre, en el Encho a las 2. Y recuerden que aquí vemos a veces, antes que en cualquier otro lugar, las notas. Así, de bolón se las mandan. ¿A veces? ¿A veces? Ah, es casi siempre. Pues claro. Y no olviden suscribirse a mi canal, El Fernan, así búsquenlo. El Fernan. Buenas noches. Ya está aquí, loma, Alejandro. Gracias, traductora. Gracias, hermanita. Nos vemos el día de mañana a 2 de la tarde. No se les olvide seguirse suscribiendo a todos nuestros canales, dar sus likes y seguirnos recomendando. Muchas gracias siempre por el apoyo y estamos en contacto el día de mañana. Gracias. Gracias, hermanita. Les mando besitos. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana en el Encho a las 2 de la tarde. Esto fue con salsa, hermanitas. Gracias. ¡Bravo! ¡Servis a refrescos! Ay, ya no quise decir más fuerte por lo que estás hablando. Déjame decir. El Kip está en su canal ya. Ah, sí, ya. Ya váyanse con el Filipe, hermanita. ¡Servis a refrescos! Bye, bye. Gracias.